Señoras y señores, con todos ustedes el peor crítico de cine de internet, tenemos la desgracia de presentarles al puto crítico de cine, Taisan Kao. Ya me puedo morir. Buenas tardes, amiguitos, y bienvenidos a una nueva videocrítica. Hola, empezamos ciclo de cine, empezamos un ciclo llamado Películas Protagonizadas por Niños, o I Love Herodes. Esta tarde voy a hablaros de una película genial, una película protagonizada por niños. Vamos a hablar con un invitado sobre la película The Innocence, conocida en España como Suspense. Una película del año 1961, dirigida por Jack Clayton, una película en glorioso blanco y negro, con una duración de unos 100 minutos, producida por la 20th Century Fox, con Jack Clayton, el director, como productor también, y con guión de William Archibald, Truman Capote y con los diálogos adicionales de John Mortimer y con la música de George Auric. Es una película que podríamos adscribir al género de suspense, tal como dice el título, y especialmente una película de terror. También podríamos decir que es una película de... un embrión del thriller psicológico. Para hablar de esta película, de esta maravillosa película, tenemos a un invitado muy especial. Una de las personas que más hacen por el mundo del terror, desde su posición amateur, en este país. Tenemos con nosotros... Vamos a enfocarlo ahora... al señor Antonio Reverte. Hola, buenas tardes Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Buenas tardes. ¿Despuestos a hablar de esta película, no? Encantado, encantado de tenerte aquí, por primera vez como invitado. Gracias por el tiempo que nos dedicas. Y, bueno, como suele ser habitual, y les pido a mis invitados, para la gente que no te conozca, pues preséntate tú mismo, Antonio. Cuéntanos. Bueno, pues, mi nombre es Antonio Reverte. Realizo en Internet, desde hace ya bastantes años, un podcast, una web, un proyecto llamado Terror y Nada Más, que se puede visualizar ahora mismo a través de YouTube, de iVox, en YouTube en formato vídeo, en iVox formato audio. Estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en casi todas las redes sociales, en resumiendo, ¿no? Sí. Y nada, pues nos dedicamos a hacer audio relatos de terror, tocamos la literatura de terror, clásicos sobre todo, pero tampoco sin dejar a un lado también lo del terror contemporáneo, y también haciendo especial énfasis en relatos escritos por nosotros mismos y también relatos que nos manda el público y que adaptamos para que la gente que nos sigue, pues, conozca también a esos escritores a lo mejor, sin ser tan conocidos, merecen serlo un poco, por lo menos. Y nada, básicamente eso es a lo que me dedico, la web, por si alguno tiene curiosidad, que es www.terrorinadamas.com y poco más. Empezar a hablar de esta fantástica película que ya os ha comentado el compañero, y bueno, pues le paso el mando para empezar a hablar de ella. Muy bien, pues, bueno, he hecho un poco de ficha técnica de la película. Bueno, me he olvidado decir, entre los géneros en los que se cuenta esta película, he dicho que es una película de suspense y una película de terror, y me he olvidado decir que es una adaptación literaria. Esta película adapta la novela, el título en inglés, The Turn of the Screw, y en castellano, Una vuelta de tuerca, o otra vuelta de tuerca, del escritor Henry James. Henry James es un escritor nacido americano y nacionalizado británico hacia el final de su vida, que escribió, pues, bueno, era crítico literario, crítico teatral y autor literario, que vivió principalmente, pues, a final del siglo XIX y llegó hasta el siglo XX, y escribió esta novela, una novela también muy, muy interesante, y aparte de esta novela, que ha sido llevada al cine innumerables ocasiones, más de diez veces ha sido llevada al cine, entre ellas se cuenta esta, la de suspense, una adaptación también que hizo José Antonio de la Loma, no, me equivoco ahora, no me sale el nombre, creo que era... se me ha dado el nombre, ya lo diré. Eloy, ahora, Eloy de la Iglesia, que lo confundía, hizo una adaptación Eloy de la Iglesia y otra John Frankenheimer, y también hay una adaptación para la BBC, en forma de miniserie, pero hay más adaptaciones, y luego, pues, también ha sido adaptado en las películas las bostonianas, y... Retrato de una dama, que es posiblemente la que más conocéis, porque la protagonizaba Nicole Kidman, una película de Jane Campion. Bueno, pues, esta película también es una adaptación literaria. ¿Has leído el libro, Antonio, tú? Es un clásico de la literatura. Sí, 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 además que no es demasiado extenso el libro en sí, o sea, yo cuando... porque la primera vez que accedí a esta obra fue a través de la dramatización que hicieron en Historias de Radio Nacional de España, Juan José Plans, su equipo, hicieron una adaptación de este cuento, y bueno, ahí fue cuando la conocí, después me hice con el libro para leerlo también, y me sorprendí porque la adaptación de Juan José Plans es bastante larga, dura bastantes capítulos, y sin embargo, el libro del siglo es demasiado extenso. Sí. Claro, ya me imagino yo, por experiencia propia, que tuvieron que adaptarlo, ¿no?, al formato de radio, etc., y eso haría lo mejor que se ampliase o aparte metiese en alguna cosa más de su propia cosecha, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, el libro lo he leído y bueno, pues, yo creo que de todas las adaptaciones que tú has nombrado, que han sido muchas, yo creo que esta de suspense, ¿no?, o de innocence, es la más fiel, vamos, al libro y creo que transmite la esencia en cada escena de lo que el autor Henry James pues quiso transmitir, ¿no?, con ello. Sí. A mí lo que me sucedió, yo llegué, yo llegué a, bueno, a la película con este camino. Primero, vi la película Los otros, la de Alejandro Amenábar, que yo no lo sabía, que tenía tanto que ver con este libro. Vi primero la película Los otros, una película que me gustó, y luego, por pura casualidad, me leí el libro de Henry James, otra vuelta de tuerca, y leyéndolo me dije, ostras, pero si esto es lo que he visto yo en los otros, casi, casi, es casi igual. Me gustó, me gustó el libro, solamente lo he leído una vez, creo que debería releerlo, y luego he llegado a la película de Innocence a través de tu recomendación, porque no la había visto. Me la comentaste para hacer este ciclo, la vi y me quedé impresionado porque es una película buenísima, es una pasada, y ahora me he quedado con ganas de volver a leer el libro, porque el libro a lo mejor lo leí un poco así rápido, y me quedé con algunos huecos, creo que no acabé de pillarlo todo enteramente. Mirando la biografía un poco de Henry James he visto que es un escritor que sobre todo se centra mucho en el retrato psicológico, y en el libro el punto de vista que tenemos es el de la institutriz protagonista de la película, y entonces creo que lo que define a la novela y especialmente todavía más a la película es la palabra ambigüedad. Sí, bueno, también es que son unos personajes los que hay en la novela que están como fuera de lo que se supone debería ser, la adulta no es tan adulta y los niños no son tan niños, son, de hecho, están como los roles cambiados, cambiados, en ese sentido, es decir, cuando ve la la película la protagonista aparte de que bueno, pues se ve al principio, tampoco se detiene a nada el que era aprentado del tío de los niños, y ya toda la película ronda en que ella quiere no molestar a ese hombre y bueno, y hacerlo todo lo mejor posible, pero yo creo que lleva un poco por los sentimientos que tiene hacia ese hombre, pero ella siempre en todo momento durante la película le noto yo pues eso, que es muy inocente, inocente hasta llegar al punto final en que se cree que puede vencer lo que está ocurriendo en aquella casa, ella por sí sola y tal, y finalmente pues no no lo logra, ¿no? Y sin embargo los niños es al revés, ¿no? Ya se sabe que por lo que está ocurriendo en esa casa, pero sin embargo tienen una actitud sobre todo el muchacho totalmente de adulto, no tienen una actitud de niño, entonces a lo mejor ahí es donde tiene esa ambigüedad que tú decías. Sí, explícanos un poco sin hacer spoiler, ¿de qué va la película? Bueno, la película para quien no la haya visto, dime, dime. Claro, no, pues simplemente la actitud la muchacha protagonista que como tú bien has dicho en el libro es la que va narrando toda la historia, bueno, incluso en la película digamos que vamos de su mano y vamos sufriendo con ella toda la película también. Bueno, pues esta actitud a causa de que el tío de los niños protagonistas bueno, pues un tío que se dedica simplemente a vivir la vida y pasa de los niños y pasa de todo y entonces pues tiene que contratar a un institutriz para que se ocupe de los niños y le dejen a él tranquilo, resumiendo. y bueno, ¿por qué contrata a este institutriz? Porque la anterior institutriz ha fallecido y entonces bueno, pues normal, en principio nosotros llegamos a iniciar la película, vemos eso y bueno, pues ya está fallecido, contrata a una nueva institutriz en lo normal. Bueno, pues el institutriz ya se va a la casa donde están los niños, etcétera, y allí empiezan a ocurrir una serie de cuestiones, lógicamente, en este caso sobrenaturales y tal, que hacen que, bueno, que ese, digamos así, visión idílica que tenía la muchacha al llegar a la casa, cuando ve la casa tan grande, con los jardines, etcétera, por cierto, muy buena labor en cuanto a paisajística en la película en general. Sí. Bueno, pues ve eso y dice, bueno, este es el trabajo de mis sueños, pero bueno, ese entorno digamos tan bonito envuelve una serie de circunstancias negativas que van a convertirlo de esa situación idílica a lo largo de la película a una situación pesadillezca y terrorífica, ¿no? Sí. Y eso más o menos eso viene a ser el inicio de la película y un poco los mingles por los que se va a desarrollar. Luego en la casa, aparte de los niños, está la señora, la doncella, digamos, aparte hay más gente, pero digamos así que aparezcan en la película con importancia hasta la doncella y ya está, hay poco más, para no desvelar tampoco al que no la haya visto seis cosas que son importantes. Sí. Bueno, la película está ambientada, no dicen la fecha ni nada, pero bueno, más o menos parece que es un poco la época victoriana y bueno, pues entonces cuando va a esta mansión, a esta inmensa mansión donde están los niños y los criados, bueno, están los niños, uno de los niños, son una pareja, un niño y una niña, el niño todavía no ha llegado, llegará después. Esta mansión que es la clásica mansión victoriana, yo cuando vi la película, cuando llega la mujer a la casa y empieza a caminar por allí, por esos enormes pasillos, con montones y montones de habitaciones que te puedes perder por esa casa, me recordó mucho, no sé si tú la has visto, precisamente a una película que ya comenté por aquí, con otro invitado, que era Rebeca de Alfred Hitchcock, cuando está en la casa digo, hombre, hemos vuelto a Manderley, esa mansión, es la misma casi. Se parece, se parece mucho, hombre, no tiene esa bueno, pues como digo yo, en el entorno ese de jardines y etcétera, que tiene esta casa concreta, pero bueno, sí es verdad que tiene semejanza a lo que es la casa en sí, además que la casa yo creo que representa, bueno, pues como la película en sí, es un ejemplo bastante claro de lo que es el estilo Ghost Story de la literatura de terror inglesa, pues yo creo que es que todo el entorno está hecho siguiendo eso, recalazan el estilo de Ghost Story para quien no lo sepa pues suele basarse precisamente en una casa así muy suntuosa, si puede ser con jardines que eso lo hace más suntuoso aún, pues mejor todavía, y después ya pues en esa casa empiezan a ocurrir cosas, lo que pasa es que a lo mejor el estilo de Ghost Story inglés, a diferencia de donde viene eso que es de los cuentos róticos anteriores, pues en los cuentos róticos digamos así, pues los fantasmas y demás pues suelen ser almas en pena o quiero decir que no tienen intenciones malas o malignas contra el ser humano, en definitiva, en los cuentos róticos en general, pero después la Ghost Story pues se le va valga la redundancia una vuelta vectórica al tema y entonces se empieza a mostrar un poco con más, no es que antes no se diera, pero se muestra con más insistencia el tema de los fantasmas como algo que sí realmente es maligno y puede provocar esa malignidad en los seres humanos como ocurre en la película esta, por ejemplo. Sí. Hombre, yo cuando he dicho que es una película muy ambigua y mirando esto que Henry James es especialista en retratos psicológicos creo que la gran virtud de esta película sin esto, sin intentar hacer demasiado spoiler es que es una historia de fantasmas pero en la que estamos todo el rato dudando de si lo que estamos viendo está pasando de verdad o se lo está imaginando ella. ¿Tú lo ves así? Sí. Hombre, sí, en cierto modo sí, pero bueno, a lo mejor esa ambigüedad entre la realidad y la ficción pues al principio se da así y conforme avanza la película pues vamos viendo que bueno, incluso la protagonista va viendo que lo que va pasando o la actitud del niño etcétera, etcétera, no son imaginaciones suyas sino que más bien es una realidad de que está ocurriendo algo ahí extraño y es cierto que será eso. Sí. Te voy a hacer una pregunta bueno, una pregunta muy sencilla y es bueno, cuando elegí hacer el ciclo de películas protagonizadas por niños películas de terror con niños hay muchísimas hay la tira y y y te quería preguntar ¿qué es lo que te hizo recomendarme esta película? O sea, entre todas las que hay ¿cómo es que por qué elegiste esta? Pues hombre, es que esta película yo creo que al tú sugerirme el tema de los niños yo pensé bueno, te acuerdas primero te comenté la de ¿Quién puede matar a un niño? Sí, es verdad. De Narciso Ibañez Salador Sí, 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 sí. Pero bueno después pensando digo bueno una película clásica que sea buena y tal y cual donde los niños tienen un gran protagonismo Sí. y y demás pues esta entonces pues no lo dudé y te la propuse y y además que yo creo que aparte de que sea de niños o no pues es un gran clásico en general de terror y demás y de lo que es el género de fantasma y bueno pues matábamos dos pájaros de un tiro en cierto modo Sí pues oye pues yo me quedé encantadísimo de esta recomendación porque es que The Innocence es una una película es un peliculón es fantástica es una de esas películas en las que en las que desde el primer momento hasta el final hasta el final de la película se mantiene la la tensión del espectador y la tensión de lo que es la la historia y no eso eso no es una cosa que suceda con muchas películas hay películas que están muy bien pero a veces tienen sus altibajos pero esta a mí me tuvo enganchado de principio a final sí 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 no es una película que te atrapa desde el principio precisamente por esa por esa inocencia que muestra la protagonista y demás sí además te vas metiendo las cosas que van sucediendo te las vas metiendo muy poquito a poco primero o sea es como como si te fuera preparando digamos el terreno de alguna forma sí para que poco a poco te vayas tú sumergiendo en lo que va a ir sucediendo posteriormente sí y como consecuencia pues llega el momento de cuando ya estamos en la fase final que estamos ya realmente pues aterrorizados y metidos muy metidos en la historia por eso yo creo que primero demuestra una situación tan normal como la de la institutriz después cuando llega a la casa todo muy bonito después primero entra la niña que aparentemente parece normal y tal la doncella la típica viejecita amable y tal y cual y después ya digamos así que tiene el punto de inflexión cuando llega el niño que es digamos así la parte más oscura de la historia pero si es verdad como tú que tiene un crescendo a la hora de ir mostrándote las distintas cosas para que tú te subes al margen en todo lo que va a ir sucediendo eso es cierto bueno tampoco lo voy a explicar del todo pero cuando veáis la película yo os recomiendo que la veáis uno de los puntos clave y al menos también lo he visto remarcado en algunas críticas sobre la novela y sobre la película es que ella la institutriz interpretada por Deborah Kerr ha tenido una educación bueno es hija de un pastor un pastor católico y ha recibido una educación católica por lo cual imaginando la educación victoriana en todo lo que son las cuestiones sexuales pues es una sociedad represiva y cuando cuando llega a esta mansión uno de los aspectos importantes es el aunque bueno sí sí que se sí que se habla del tema claramente iba a decir es una cosa bastante sui generis pero sí que sí que tiene mucha importancia en esta historia la sexualidad sí además incluso hay dos puntos importantes por un lado como tú has dicho la educación que le dan a la institutriz sí que en las películas se dice varias veces como de intentar por todos los medios de proteger a los demás de cuidar a los demás etcétera etcétera sí y después esa parte sexual que tú comentas sí pero que no es o sea no se muestra como dijéramos claramente sino es como algo que se huele en el ambiente pero no te dicen claramente tal o cual bueno hay determinadas escenas que tampoco vamos a desvelar que además incluso me puedo imaginar que en la época en que se estrenó la película podría tener cierta controversia sí y tú ya me imagino que sabrá a lo que me refiero sí sí pero bueno sí es verdad que está el tema el tema sexual si es verdad que está ahí porque está esa relación como decía yo al principio entre lo que es la institutriz y el tío de los niños que no se dice nada pero se escuchan pensamientos de ella como diciendo hoy que amable este hombre no sé en cuánto no te está diciendo me gusta le quiero dar siete besos pero te está dando a entender que hay un sentimiento y después bueno donde más carga tiene la relación entre la institutriz y el niño está clarísimo que lo que mueve al niño es la atracción que tiene por la muchacha por la institutriz me quedo referir por tanto si vamos yo te corroboro que esos dos aspectos son así vamos si bueno vamos a ir terminando pero comentar un par de puntos ¿has visto alguna película más de Jack Clayton? pues la verdad que yo recuerde ahora mismo creo que vamos seguramente habré visto alguna perdón pero no te sabría decir la verdad algún título así concreto sí no lo sé supongo que sí pero no te sabría decir ahora mismo sí bueno hizo hizo una película más que es así conocida y las demás no son demasiado conocidas Jack Clayton de joven muy de joven entró a trabajar en los estudios de Alexander Corda Alexander Corda es el director por ejemplo de El ladrón de Bagdad y bueno pues él entró allí pues un poco como como se suele hacer empezando por lo más bajo así tipo botones tipo chicos de los recados fue subiendo llegó hasta el papel bueno hasta el oficio de ayudante de dirección luego también estuvo en la RAF en la Royal Air Force en la Guerra Mundial pues hizo su primera película una que era una especie como de documental sobre creo que era Nápoles sobre la batalla de Nápoles etcétera y películas así famosas la que tiene es la de El Gran Gatsby la versión antigua una película del 74 que la protagoniza Robert Redford esta esta es esta es la más conocida que tiene que dicen yo no la he visto dicen que es una adaptación un poco floja no sé si ¿a ti te gustó? sí sí hombre hombre puede ser a mí me gustó personalmente me gustó más incluso que la versión moderna que hicieron después con Leonardo DiCaprio sí así que lo hicieron así en plan espectacular y tal sí hombre a ver si me da elegir El Gran Gatsby y la que estamos comentando me quedo con la que estamos comentando sin lugar a dudas sí pero tampoco veo que sean malas películas Robert Redford está bastante bien sí o sea que y luego también pues tiene una especie de película que también antes que Barry Lyndon la de Stanley Kubrick tiene Clayton una película que se llama Room at the Top que es una especie de Barry Lyndon es la historia de un inglés que también es de la clase baja y debido a su encanto personal va ascendiendo socialmente y luego también tiene una adaptación que no sé de qué historia es tampoco la he visto ni la he leído pero es de Ray Bradbury una historia que se llama Something Wicked This Way Comes que es de Ray Bradbury que es el escritor de ciencia ficción el escritor de las crónicas marcianas o de Fahrenheit Fahrenheit 451 o sea que este título puede ser interesante lo que pasa es que está producida por Walt Disney y se ve que durante el rodaje le dijeron que se podía rebajar un poco el tono aunque no sé de qué va la historia pero Walt Disney ya sabemos cómo es le dijo si podía hacerla un poco más accesible y se ve que tuvo algún problemilla ahí aunque la crítica dice que está bien este es un título que a lo mejor puede ser interesante también y bueno y así como último es decir que la película está protagonizada por Deborah Aker que es una de las grandes actrices del séptimo arte que tiene un montón de películas importantes entre las que destacan De aquí a la eternidad La noche de la iguana o El rey y yo y que ganó un Oscar honorífico a su carrera eso así iba si yo me llevo bien si no iba a decir que sin duda en la película junto con el niño que ahora no recuerdo el nombre del actor Deborah Aker pues como se suele decir se sale y es la vamos el tilar básico digamos de la película junto al niño a nivel de actuación los demás actores actúan muy bien por supuesto pero el peso que llevan esos dos actores sobre todo es sorprendente para mí a lo mejor porque claro Deborah Aker quiera que no quiera ya llevaba un bagaje antes de grabar esta película pero el niño tan joven lograr transmitir esa es decir en absoluto ser un niño sino ser una persona adulta con esa actitud además de altanería y tal y cual la verdad es que me sorprendió mucho en ese aspecto siempre que la veo me sorprende y bueno pues también quería yo también destacar antes de ya finalizar sobre todo en la película lo bien que está tratada la ambientación porque yo siempre lo digo que en el terror en las películas de terror la ambientación es fundamental y esta película es una película 100% ambiental no van a aparecer monstruos deformes ni va a aparecer sangre viscosidades ni nada pero sin aparecer nada es súper terrorífica y eso gracias a la atmósfera que crea en cada escena en los cuidados que está todo y también otra cosa muy interesante de la película es el uso que hacen de los primeros planos y los segundos planos porque a lo mejor hay películas enfocamos a este personaje ahora va a hablar el otro personaje enfocamos a otro personaje y aquí no en esta película a veces pasa eso pero muchas veces tú ves la escena como imagínate un personaje está aquí delante tuyo y el otro está al fondo sí y juegan sin mover la cámara juegan con esos planos sí en vez de ir con la cámara al personaje que está al fondo el del fondo es el que viene hacia la cámara sí y eso hace que le dé más intensidad o menos a cada personaje y también hace que la historia en sí pues sea tenga un un gran digamos así una gran unidad junto con la ambientación la interpretación etcétera sí así que yo creo que con eso bueno sí quería comentar si me lo permite es una película lógicamente que se puede obtener en DVD en español incluso etcétera se publicó ya hace tiempo pero sí que para el que le guste mucho este tipo de película le recomiendo que lo adquiera en alta definición que también está disponible tanto en castellano está disponible pero yo recomiendo personalmente las ediciones o inglesas o americanas porque son mucho mejores para disfrutar la película plenamente podéis verla primero en el formato que sea se os gusta mucho y queréis añadirla a vuestra colección pues lo podéis hacer ahí ediciones en Blu-ray muy buenas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y también España pero es un poco más débil la versión española sabes quién es el niño sabes quién es el niño supongo que lo habrás visto en otra película sabes quién es es un actor que se me lo imagino sí es un actor que se llama bueno hizo poco más pero aparece en un título importante se llama Martin Stephens y ¿dónde crees que lo has visto? pues yo ni idea seguro que me lo dice te digo coño ¿verdad? pero ahora mismo no caigo sí la cara me suena mucho cuando yo lo he visto me suenaba mucho pero no sé no sé qué decir sí me pasaba lo mismo me pasaba lo mismo veía al niño y digo este niño me suena lo he visto en algún sitio y no sé dónde y luego lo miré y dije ¡ah! era él ¿sabes quién es? es el niño que aparece creo que es el líder el niño que aparece en la película el pueblo de los malditos la o sea que siguió siguió el aura ese de malignidad porque vamos sí la versión antigua de la que supongo que mucha gente habrá visto fotos que son esos niños con el pelo blanco y los ojos también blancos pues el que sale siempre en las fotos es él es el líder Martin Stephens hizo antes la de el pueblo de los malditos y después hizo The Innocence ha hecho dos películas y ha hecho dos películas excelentes o sea que sí sí hizo creo que una o dos más y luego se retiró ya no ya no siguió en el mundo del cine pero con estas nos dejó ya huella para siempre buen legado buen legado sí más vale poco y bueno que mucho y malo sí 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 bueno pues para la gente que vea este vídeo a estas horas que nos ha pillado al final o así o quien lo vea después recuérdanos Antonio Antonio Reverte a qué te dedicas dónde te pueden encontrar bueno pues nada como dije al principio pues mi nombre es Antonio Reverte yo soy director del proyecto Terror y Nada Más un proyecto que lo que se dedica es a promover cultura la literatura de terror y concretamente haciendo o desarrollando adaptaciones radiofónicas de cuentos de pues de literatura de terror de contemporánea y sobre todo también damos importancia a los relatos propios y a relatos escritos por otros autores que no sean tan conocidos y nada nos podéis encontrar en Youtube en Ivoque si queréis descubrirnos y también estamos en redes sociales en Facebook Twitter Instagram etcétera etcétera y claro pues muchas gracias a mi compañero por dejarme aquí comentar esta excelente película por todos vosotros un placer Antonio ya lo sabéis todos a escuchar y a escribir si os gusta escribir historias de terror o cuentitos de terror pues se los enviáis a Antonio ya habéis visto dónde lo podéis encontrar y porque lo tuyo es una una tarea que a mí bueno me encanta es un trabajo super loable porque todo lo que es el mundo del terror que está a veces entre comillas tan mal visto desde el mundo de la cultura pero que tantas satisfacciones nos aporta pues Antonio se dedica a culturizarnos en ese sentido muchas gracias por tu programa bueno por todo lo que haces como tu trabajo y por tu por tu presencia aquí que estoy viendo la gente no sé si lo verá bien en la pantalla pero tienes de fondo por ahí a Freddy Krueger tienes a Frankenstein Bela Lugosi a mis amigos a mis amigos veo arriba aquí tienes un no sé si es un libro algo que pone nombre Hitchcock si si eso es un pack de películas de Hitchcock en alta definición si que buena que buena colección debes tener debe ser para para verla bien de cerca pues muchas muchas gracias Antonio y espero volver a tenerte por aquí más más adelante de nuevo ha sido un placer si 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 tú como ya me quieres contactar y demás cuando tú necesites o quieras o te apetezca para otra película que no sea de niños de otra cosa pues aquí estoy para para todos vosotros muchas gracias Antonio y y hasta la próxima bueno amiguitos muchas gracias por vuestro visionado y nos vemos en la en la siguiente videocrítica hasta la próxima amiguitos